¡Pupé! Felizmente que te encontré. Mamá, ¿qué haces acá? Dios mío, escúchame. Tienes que enamorarla. ¿Qué? ¿De quién estás hablando? Conocí a Alesia Montalbán. Tienes que ser con esa chica, sí o sí. Espera, espera, espera. ¿Por qué está pasando esto? ¿Has tomado? Es mi perfume. ¿Estás tomando tus pastillas? Religiosamente, Pupé. ¿Ya no te subes a micros? Ay, no. Mira, ¿por qué no...? ¿Qué? ¿Por qué no...? ¿Por qué...? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? Amorcito, me encanta mi privacidad. Se acabó el... Sí, 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 se acabó el interrogatorio. Ya, ok, escúchame. ¿Qué pasó? Conocí al ex de Alesia Montalbán. ¿Qué? Sí, lo conocí. Y no solamente a él. A toda esa familia, a toda esa familia de gárgolas, esos cardúmenes horrorosos. Tienes que hacer algo para alejarlo de ellos. Es peligrosísima gente, muy peligrosa. Ya. Mamá, Alesia no ha mostrado ni el menor interés en mí. ¿Sí? Así que... No hay nada que yo pueda hacer. No puedo creerlo. Lo que es hereda no se hurta. Igual que tu padre. ¡Un inseguro! Escúchame. Si esta chica está con ese avechucho horroroso, ¿cómo no se va a fijar en ti que eres un príncipe, mi amor? Es muy simple. Solamente tienes que enamorarla. Dar el primer paso y estar con ella, por el amor de Dios, ¿te lo suplico? ¿Alejala de esa gente? Otra cosita. Quería con... ¿Sabes qué? No tienes que ni pedirlo. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Aquí tienes la propina. A ver. Está completo, ¿no? Completito. Sí, no es la primera vez que haces este truco, ¿ah? No, no. ¿Hasta cuándo vas a seguir aparentando ser algo que no somos? ¡Ah! ¿Cómo que no somos? Por supuesto que somos. Simplemente es... una mala racha temporal. ¿Temporal? ¿Temporal? Sí. Casi 30 años. Por eso se llama temporal. Ah, perdón. Por eso se llama temporal. No sabía que 30 años era temporal. Bueno, cortemos esto. Miren lo que te traigo. Ya, no, escúchame. ¿Qué? ¿Puedes contarme cómo conociste a esa gente? Por supuesto, pero carga esto de aquí. ¿Qué es esto? Ropita que mamá compra pufé. No me pufés. No te pufés. No me pufés. Pollito, pío, pío. Mi pío, pío. ¿Mamá? Mi pío, pío. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Te están mandando mensaje a esta hora? No sé, qué raro. Vamos a ver. Oh, es Madeleine más que Meyer. Ah, debe ser importante. La señora de Alcurnia. Mira, mira, Fran, este mensaje. Estimado Diego, luego de un concienzudo escrutinio a tu familia, a tus negocios, tu forma de vida y sobre todo vuestra posición social, concluyo que tu hija Alesia estaría a la altura moral como para formar pareja con mi talentoso hijo Salvador. No son buenas noticias. Más que buenas, más que buenas, diría yo. Mira, y sigue. Es por ello que te insto a que me secundas en el proyecto de unir nuestras estirpes a la brevedad posible. Bueno, augurio, Diego. Alesia entrará por la puerta grande a lo mejor de la sociedad limeña. ¿A lo mejor de la sociedad limeña? Por favor, la familia más que Meyer tiene un castillo en Austria. Bueno, contéstale. Sí, sí, sí. Mi querida Madeleine, con sumo placer y beneplácito recibo tu aprobación y me uno a la causa de convertirnos en consuegros cuanto antes. Bueno, ¿en qué lugar paradisíaco estará amaneciendo esa señora? No sé, lo envío. Es verdad que puede estar en cualquier lugar. Tienen un jet privado. Francesca. Sí. Muy bueno. Por fin. Estoy muy contento por mi hija Alesia. Por fin un buen partido. Un buen partido de acuerdo a nuestra posición social. Recibo tu aprobación y me uno a la causa de convertirnos en consuegros. y no. Ahora no. Ahora no me puedes hacer esto. No hay internet. La señora en la bodega no apagó internet nuevamente. Me muero. No lo puedo soportar. Yo no tengo saldo. No importa. Diego Montalbán mordió el anzuelo. Por fin saldré de esta pobreza miserable. Confío en ti, hijito. Confío en ti, mi amor. Ahora sí. A mimir. Ay, qué frío. Ay, qué frío, qué frío. ¿Estás por ahí? Escúchame, cuando vuelva a tener plata te voy a dar los quesos franceses más caros del mundo. Ratatouille. Ahora sí, cuida la puerta que no entran los marcas. Mi mamá me preocupa. ¿Por qué? Porque me dijo que me había comprado ropa y... ¿Sí? Me dio dos polos viejos y un calzoncillo más perjuvido. También me dio un saquito que, pucha, no sé qué talla es. Tal vez te queda, te lo puedo dar. Gracias. Bueno, pero al menos tu mamá te hace regalos. Mi mamá es... especial. Pero, Cris y yo ya la conocemos, la entendemos y la queremos así. ¿Sí? 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 ¿Aló? ¿Francesca? No, 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 no. No me olvido. ¿Qué? Pero nosotros tenemos que hacer el buffet. Mi papá se ofreció, pero yo no sé si puedo ayudarlo. Ajá. Ya, sí. Bueno, en fin, gracias por hacerme recordar. Chau. ¿Lo del matrimonio ese? Sí. No sé cómo mi papá y Francesca aceptaron prestarles a la casa. Se pasaron de buena gente. No sé qué voy a hacer. Felicitaré a Gaspar y a Teresa, pero van a estar todos los González y la verdad que tengo cero ganas de ver a... Bueno, no sé, estaré en mi cuarto todo el día. ¿Y si...? No, no, nada. ¿Y si cualquier propuesta es buena, créeme? Bueno, ¿qué te parece si salimos de Lima? Ah, como de paseo, así. No me parece una mala idea. Redondéala y me cuentas. Claro. Bueno, bueno, vamos a ver yungir.